Hey, vos, Sprite tiene algo que decirte. No sos tan original como pensás. Seguí intentando. Estás en la búsqueda, pero se te complica. Te sentís diferente y cuando abrís los ojos... Ups, sos un diferente más. Probás lo que sea para ser original. Te sacrificás, pones todo de vos mismo. Para al final darte cuenta que no sos el centro del universo. Pero no todo está perdido. Sprite te da la oportunidad de ganar unos Converse All-Star y de ser realmente original. No por los All-Star, que más de mil también van a ganar. Sino por lo que solo vos podés hacer con ellos. Sprite. Las cosas como son.